suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de un nuevo fichaje para nuestro querido barcelona vamos a por ello pues bien como dije el barcelona está muy cerca de fichar a peterson novaes el club negocia la incorporación del delantero del flamengo para el filial la operación por ariete incluirá una opción de compra cercana a los tres o cuatro millones de euros sin lugar a dudas es una verdadera ganga el barcelona trabaja en las últimas horas para cerrar la incorporación de peterson novaes delantero del flamengo que llegaría en calidad de cedido las partes aceleran para alcanzar un acuerdo de cesión con opción de compra y unos tres o cuatro millones de euros al término de la presente temporada novaes delantero de tan sólo 19 años que milita en la sub 20 del flamengo acumula siete goles en los 15 encuentros disputados en este 2023 el joven ariete brasileño se mueve con mucha calidad y rapidez en el área y destaca por su capacidad de definición con una diestra privilegiada aunque es delantero centro le gusta en ocasiones partir desde la izquierda para ganar ángulo de disparo con su pierna buena peterson reforzaría la línea de ataque el elenco que dirige rafa márquez que este verano ya incorporado a percan jaume cuellar y pau víctor la verdad es que estoy completamente a favor de estas incorporaciones 19 anitos cuesta sólo tres o cuatro millones la opción de compra y merece la pena riesgo porque si la rompe ya tienes un delantero para el primer equipo o traspasarlo por 30 o 40 millones así que es una operación de 10 otra noticia de actualidad nuestro querido barça que es muy buena por cierto es la renovación de fermín lópez hasta el 2028 vamos a por ello pues viene el barça renueva a fermín lópez hasta el 2028 y le brinda con una cláusula top el barça logra cerrar la renovación de fermín lópez el joven canterano que brilló en la gira americana el club blaugrana logra blindar al futbolista con una cláusula anti jeques de 400 millones de euros magníficas noticias para el barça el conjunto azulgrana cerrado en las últimas horas la renovación de fermín lópez que firmará este martes su ampliación hasta el 2028 la renovación de fermín lópez llega sólo un día después de que el onubense debutará en primera división el centrocampista saltó al terreno de juego de la cerámica en el minuto 85 de partido sustituyendo a él cae gondogan la cláusula de decisión del nuevo contrato el hasta ahora vigente expiraba en el 2024 será de 400 millones de euros una cantidad a la altura de la confianza que el club catalán deposita en el andaluz el curso pasado fermín se salió del linares y en el presente pretemporada se ha ganado a xavi a base de actitud y también de rendimiento en el clásico en eeuu fermín se presentó al mundo con un auténtico golazo a la espera de cancelo el barça logra seguir asegurándose el futuro con la renovación de sus jóvenes talentos sin lugar a dudas es una pedazo de noticia asegurar a este gran jugador que tenemos fermín lópez hasta el 2028 y además una cláusula anti jeques de 400 millones de euros pues bien la noticia de última hora del barça que afirma que le bandos y está de bajón el delantero polaco pues no le está gustando el rendimiento que está teniendo en este inicio de temporada yo aquí pues voy a ser claro que sabéis de sobra que en este humilde canal demagogia la justa le bandos y como sabemos tiene 35 años y va para 36 es verdad que los defensas de esta liga pues el arbitraje les permite muchísimo a veces juego sucio contra le bandos y pero también es obvio que este no es el le bandos y del bayern son los culés que pensamos que el le bandos y de este año no es el le bandos y del bayern primero es totalmente aceptable que ya estoy viendo por ahí que tampoco se puede hablar de le bandos y porque se habla de le bandos y pues ya no eres culé para algunos y yo digo todas las opiniones de todos los culés son respetables mientras y cuando sean con respeto sin faltar y yo soy de los culés que piensan que le bandos y está en declive una cuestión simple que es la edad que no perdona a nadie que tiene 35 casi 36 sigue siendo un delantero top si sigue siendo fundamental para el barcelona a corto plazo sí pero también hay que mirar por el futuro del club le bandos y está cobrando 13 millones netos por temporada y en enero vamos a tener otro delantero top que es vito roque o sea hay que pensar con el beneficio del club y está claro que su rendimiento poco a poco está bajando y repito que si los defensas no juegan limpio con él en todo lo que tú quieras pero aquí traigo yo a halan esa bestia y ya le puedes poner todos los defensas sucios que tenemos y vamos y los rompe a todos por cuestión de edad físico no por otra cosa y levandos y le está costando muchísimo los últimos partidos de hecho él lo sabe hay una oferta de arabia para el mes de enero de casi 100 millones de euros por levandos y él se lo está planteando lo está pensando él es su familia yo creo que el barça debe aceptar esta oferta de 100 millones por un jugador que va a cumplir 36 años y que tiene una ficha altísima en mi opinión el barça lo tiene que traspasar en este caso arabia por esa gran cantidad yo no tengo ninguna duda es lo que tiene que hacer el barcelona y yo pienso que es lo que hará nuestro club y ahora vamos con el temazo principal se acaba de confirmar en mi opinión uno de los mayores bombazos en la historia de nuestro querido barcelona pese al bulo de la caverna la min llamar ya tiene prácticamente cerrada su renovación hasta junio del 2026 pues bien en los próximos días nuestro crack mundial canterano va a firmar su nuevo contrato con el barcelona hasta junio del 2026 con una cláusula anti jeques de mil millones de euros al no tener todavía la mayoría de edad pues por ley no puede firmar un contrato que supere los tres años asegurar el futuro el que va a ser dentro de poco uno de los mejores jugadores del mundo es uno de los mayores bombazos en la historia de nuestro querido barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos